En el Xbox Game Showcase se mostró el primer avance de la nueva entrega de The Coalition, que tiene como nombre Gears of War y Day. Lamentablemente, lo único que se mostró en este evento fue un teaser. Pero, ¿qué más sabemos sobre este título? No te pierdas este video, pues te hablaré de lo que sabemos hasta el momento, así que comencemos. A diferencia de lo que muchos pensábamos The Coalition nos preparó una gran sorpresa, puesto que se reveló Gears of War y Day, que para los fans de la saga sabemos que se trataría del día de la emergencia, día en el cual muchas personas perdieron la vida a manos de criaturas que serían conocidas como Locust, siendo un juego que nos llevará a los orígenes de la saga, y posiblemente nos muestra varios personajes icónicos, como los vistos en el tráiler. La desarrolladora no considera esta entrega como un spin-off, ya que fue creado como la próxima entrega de la saga principal, aunque esté ubicado 14 años de los eventos del primer juego, así que veremos a Marcus Fenix y Dominic Santiago en sus versiones jóvenes, y aunque son experimentados guerreros, no cuentan con los conocimientos o habilidades para defenderse de esta nueva amenaza. Esta historia se estaría contando desde la perspectiva de Marcus y Dom, quienes se conocieron gracias a Carlos Santiago, quien falleció, pero pese a su dolor, tendrán que aprender a lidiar con él mientras la invasión en la superficie de cera está en marcha. En cuanto a la jugabilidad, el estudio no cambiará la fórmula, por lo que seguirá siendo un shooter de tercera persona, que al igual que en la quinta entrega, contará con una narrativa profunda, pero incorporará novedades que harán sentir a la franquicia fresca. Y por si te preguntas el motivo por el cual no apareció la Iconica Lancer característica de la saga, tenemos que recordar que antes de los eventos de este título, la Koch y la URI estaban en lo que se le conoce como las Guerras del Péndulo, en donde se utilizaba el modelo de rifle de asalto Mark I Lancer, o mejor conocida como Retro Lancer. Pero debido a ciertas circunstancias, el profesor Adam Phoenix fue el encargado de desarrollar el Lancer Mark II, el cual tiene una motosierra en su diseño. Pero esto solo pasó cuando la Guerra Locust ya tenía un año, entonces, ¿veremos esta icónica arma en este título? Por el momento, podríamos decir que durante la campaña no aparecería a menos que la historia se extiende hasta su creación, pero en el multijugador podría cambiar las cosas. En cuanto a cómo se verá Gears of War y Day, recordemos que se ha estado desarrollando con un Real Engine, y The Coalition siempre busca explotar el potencial de este motor gráfico, por lo que han mencionado que ofrecerán 100 veces más detalles ambientales y de personajes que Gears 5, contando con iluminación de trazado de rayos, reflejos, sombras y efectos de nueva generación. Pero, ¿cuándo podremos disfrutarlo? Lamentablemente para nosotros, no se reveló una fecha de lanzamiento, pero solo sabemos que estará disponible el día 1 en Game Pass. Este nuevo avance no significa que The Coalition haya renunciado a la historia de Gears 4 y Gears 5, por lo que se mencionó que prefirieron buscar una aventura que no regrese a los orígenes de la saga, y al ser E-Day la historia más ambiciosa, decidieron no dejarla pasar, poniendo en pausa la sexta entrega. Entonces dime, ¿qué te pareció este nuevo título de Gears of War? ¿Estás emocionado por enfrentarte nuevamente a los Locust en uno de los eventos que marcaron la historia de nuestros personajes favoritos? Como dato final, se ha empezado a mencionar que esta entrega podría ser uno de los primeros juegos que dije de ser exclusivo del ecosistema Xbox y PC, siendo una de las primeras franquicias fuertes en llegar a PlayStation, pero esto es solo un rumor. Esta es toda la información que hay por el momento. Pero si quieres conocer más sobre el lore de la franquicia, los rumores, chismes o quieres ver contenido de este título, puedes ver más creadores de contenido, así que si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal. Yo soy Spectrum, nos vemos en el próximo video.